Hola hoy vamos a hacer un delicioso bizcocho de chocolate, para este bizcocho vamos a necesitar 1 taza de azúcar, 1 cucharada de vainilla, 4 cucharadas de maicena, 5 yemas de huevo, 2 tazas de leche, de la cual vamos a echar un poquito y vamos a mezclar, esto será para el relleno del bizcocho. Agregamos el resto de la leche y lo llevamos al fuego. Primero lo colamos por si quedan algunos residuos de las yemas de huevo. Ahora lo llevamos al fuego hasta que se cocine y se ponga bien espeso. Ahora le vamos a agregar 1 cucharada de mantequilla y esto lo vamos a reservar en un recipiente. A continuación vamos a tomar 1 taza de harina, 1 cuarto de taza de cacao, 1 cucharada de polvo para hornear y vamos a mezclar nuestros ingredientes secos. En otro bol vamos a poner las 5 claras de las 5 yemas que habíamos utilizado y un huevo entero. 3 cuartos de taza de azúcar y vamos a batir muy bien. También le vamos a añadir 1 cuarto de taza de aceite y media taza de leche. Ahora poco a poco y con la velocidad más baja de la mezcladora vamos a ir incorporando la harina o el cacao. Esta mezcla la vamos a poner en nuestro molde que ya tendremos previamente preparado. Y lo vamos a llevar a nuestro horno precalentado a 350 grados durante media hora. Y pasado ese tiempo así nos ha quedado nuestro bizcocho, ahora lo vamos a desmoldar. Le vamos a recortar la pancita y la vamos a reservar para utilizarla posteriormente. Ahora lo rebanamos en dos partes y lo vamos a acomodar en el mismo molde forrado con nylon. También lo vamos a humedecer con un poco de almíbar que consiste en una taza de azúcar y una taza de agua. Ahora que ya nuestra crema se enfrió la vamos a batir nuevamente con la mezcladora y le vamos a poner a nuestro bizcocho dos terceras partes de la crema. Lo vamos a acomodar muy bien y una tercera parte la vamos a reservar para decorarlo al final. Le ponemos la otra parte del bizcocho que también vamos a humedecer. Y por último yo le puse media taza de chocolate derretido con unas almendras picadas y un poquito de crema de leche. Esto es opcional. Ahora lo vamos a llevar a la nevera durante aproximadamente tres o cuatro horas. Pasado ese tiempo ya lo vamos a sacar de un molde. Y así es como nos va quedando este rico bizcocho de chocolate. Ahora con la crema que guardamos le vamos a echar una cucharada de cacao y lo vamos a mezclar muy bien. Y la pancita del bizcocho que le habíamos quitado la pulverizamos también. Vamos a ir cubriendo todo el lateral de nuestro bizcocho con un poco de crema. Y luego le ponemos nuestro bizcocho que habíamos pulverizado. De esta manera como se muestra en el video. Finalmente con el resto de la crema le hacemos alguna decoración por arriba. Y ya quedó listo este delicioso bizcocho de chocolate. Llegó la hora de probarlo. Se ve muy bonito el contraste de los colores. La textura suave. El sabor delicioso. Espero que les haya gustado amigos. Que como siempre me dejen sus comentarios. Que compartan mi video. Y muchas gracias por verlo. Y como siempre me despido de ustedes. Adiós. 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 Adiós.